La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Hideo Zuna, figura en la lista de funcionarios corruptos y antidemocráticos, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la nota de prensa emitida la tarde de este miércoles, el gobierno de los Estados Unidos está profundamente preocupado por las injusticias y la falta de transparencia que se muestra en los juicios contra los opositores en Nicaragua, y es por esto que agregan a nueve nicaragüenses a la lista de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo del Norte de Estados Unidos. Según enmendada, la ley generalmente hace a las personas enumeradas no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. La Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral 2021 Renacer, aprobada con amplio apoyo bipartidista y firmada por el presidente Biden el pasado 10 de noviembre del 2021. En la lista figura el actual vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, así como un expresidente del Consejo y la actual presidenta del Consejo Supremo Electoral. Según la nota de prensa, estas presiones se deben por conspirar con el gobierno para socavar. Las instituciones políticas de Nicaragua en las elecciones del pasado 2021. También en la lista figuran cuatro miembros de la Asamblea Nacional y una jueza por supuestamente subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos al gobierno e inhabilitar candidatos opositores en las elecciones pasadas. En el caso de María Hidiozuna, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua y Presidenta del Partido Político PLC. La razón, según la nota de prensa, se debe por conspirar con el gobierno en las elecciones pasadas en noviembre, al firmar una denuncia espuria que sirvió de pretexto para que el gobierno descalificara al último partido de oposición. Noticias 12 trató de comunicarse vía telefónica con la funcionaria para ser consultada. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. También se consultó al vocero del Partido Liberal Constitucionalista, pero tampoco nos brindó respuesta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.